Están muy chiquititos, mírenlos. A la izquierda está Gianmarco y acá a la derecha está Mia. A Gianmarco, ¿saben con qué le gustaba dormir? Con las cuatro estaciones de Vivante. Ah, sí. Música clásica. ¿Qué tal? Frito se quedaba. Ahí venía dos veces. Y Mia, en cambio, le gustaba dormir con las canciones de Mozart. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bien. Ahí está. Mi chiquita. Está más grande ahí. Bueno, y entonces, nada, parece que le fue bien porque a los dos años le compramos una guitarrita a Gianmarco. Y esa fue su primera guitarra. Y luego él se compró su propia guitarra, ya cuando estuvo ahí. ¿Saben dónde es esa? La palizada. Se compró su guitarra, después se compró otra guitarra y otra guitarra. Le fue muy bien en la música. Ama la música y tres Grammys. Fue tomarlo. ¡Está bien! ¡Bravo! Muy bien, en mi chiquita, el amor. A la música y a ella felizmente muy bien. Y gracias a ustedes que lo apoyan tanto siempre. Y a Mia también le compré su guitarra cuando era chiquitita. Ella a los tres años tenía su guitarra. Y la guitarra la acompaña hasta el día de hoy. Lo que pasa es que Mia no es mediática. Mia trabaja en otra cosa. A Mia me gusta la fotografía, le gusta pintar, le gusta escribir. Pero esta noche me ha prometido que va a cantar aquí conmigo. Va a ser una noche muy especial para mí. Gracias.